Me hace bien pensar en ti Y me hace mal Buena tarde Buena tarde, señor Ay, qué bonitas flores Mira, huelen riquísimas Ay, sí Cómprame una Eh, señorita Permítame, por favor, regalarle esta rosa No, no, ¿cómo cree? Por favor, acéptela Mírate Muchas gracias Se ve que usted no es de aquí Pues no Si gusta, le puedo enseñar el lugar Pero antes, ¿podría invitarle un café? Va ¿En serio? Sí Por favor Me hace bien pensar en ti Y me hace mal llenar al punto final Que no estás aquí Es lógica Y contradicción Juntándose Tratando de ayudarme A decirte que Si pudieras amor Nunca sabrás Nunca sabrás Cuando te amé Y te extrañé En la distancia Ni yo sabré Amor Jamás Si hoy me recuerdas O te olvidaste De mí Es lógica Y contradicción Juntándose Tratando de ayudarme A decirte Que Si pudieras amor Un día verme Por dentro Te asombraría ver Tantos pedacitos De ti Que uno a uno Fueron cayendo En mi alma Cada vez Cada vez Que te alejabas De mí Si pudieras amor Un día verme Por dentro Te asombraría ver Tantos pedacitos De ti Que uno a uno Fueron cayendo En mi alma Cada vez Que te alejabas De mí Al ver Que tú no estabas Aquí Fin Fin Señorita Permíteme Permíteme regalarle Esta flor No, ¿cómo que? Por favor Acéptemela Se ve que usted No es de aquí Pues no Puede aceptar Que la lleve A conocer el lugar Va ¿Un café? Sí, claro Por favor Después te pago ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!